Tenemos nuevos detalles del traslado de familias migrantes de un refugio a otro en Massachusetts y la razón es que las autoridades encontraron moho en las habitaciones y al parecer las condiciones en el lugar pues no son las más óptimas. Algo bastante desconcertante para estas familias que llevan meses allí. Mercedes París habló con una mujer que vivió todo este tiempo en el refugio y nos cuenta cómo ha funcionado esto en el hotel. Y se nos une en directo Mercedes desde el vecindario de Bracton. ¿Cómo describe ella la situación ahí dentro? Carmen Bexley, buenas tardes. Esta mujer está muy decepcionada. Ella dijo que desde el mes de julio le ha estado notificando a las autoridades de las malas condiciones en las que supuestamente se encuentra este refugio y que no fue sino hasta ahora cuando decidieron trasladar a las familias a otro refugio. Estaba tan nerviosa y estaba tan obsesionada. Estaba tan molesta, francamente tan enfadada. Dice Sokinra quien desde julio de 2023 asegura que envió e-mails a las autoridades reportando la presencia de moho, chinches y roedores en las habitaciones de este motel que funciona como un refugio en el vecindario de Bracton en Boston. Muy cruel, porque eso no se debe hacer. No debería estar mudando gente ahí sin saber si el aire está contaminado. Eso no se hace. Sokinra vivió con su hija durante 10 meses en el refugio junto con otras 44 familias, en su mayoría de origen haitiano y dominicano. Dice que desde que llegó notó que habían manchas en las paredes y las unidades de aire acondicionado tenían manchas negras. Estoy muy enojado porque, como le dije, yo tengo una hija de cuatro años y un hijo de dos años. ¿Entiendes? Y eso no son condiciones de quien sea debería vivir ahí, de adulto a niño. Caridades Católicas dirige el edificio. Esta vocera asegura que oportunamente han hecho los reportes de las fallas y que fue por eso que hoy 24 familias fueron trasladadas en autobuses a otro refugio. En un comunicado, las autoridades dijeron, solo se identificó niveles elevados de moho en el aire en 24 habitaciones. Esas familias están siendo trasladadas temporalmente y esas habitaciones están siendo reparadas. Venimos aquí buscando ayuda, no que nos pongan en una situación que nos atrase más o nos haga daño. Este joven también nos dijo que muchas personas allá adentro tienen mucho miedo de denunciar lo que está pasando y que precisamente porque algunos de ellos decidieron hablar y reportar esta situación crítica, es por eso que las autoridades ahora están tomando las medidas pertinentes. Por otra parte, nosotros intentamos hablar con el dueño de este hotel y hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.